cómo están amigos excelente noche quería hacer ahorita un en vivo pero este resulta que es preparándome para hacer el en vivo para poder presentar todas las noticias de las mis suscripciones como siempre lo hago cada noche y desde mis suscripciones de todas las páginas y canales a los que estoy inscrito que suben vídeos y al estar preparando esta línea de suscripciones me resulta que me sale esto me sale esto en youtube le vuelvo a poner suscripciones y miren quiero que vean le voy a dar actualizar me pone youtube y me dice aún no hay vídeos de tus suscripciones intenta suscribirte a otro canal estoy en mi canal estoy aquí en lo que se ve aquí se ve que suscripciones miren aquí hola noticieros televisa milenio sin censura tv lazaro hidalgo acabo de subir varios vídeos de de la conferencia nocturna de la 7 de la noche del coronavirus de la secretaría de salud del señor hugo lópez gatel esta conferencia nocturna que había pedido el presidente andrés manuel lópez obrador que se diera todas las noches para informar del coronavirus y este estuve ahorita subiendo varios vídeos referentes a la conferencia y en estos momentos cuando me preparaba para checar las suscripciones y todo pues me pasa esto miren le voy a dar suscripciones otra vez me dicen aún no hay vídeos de tus suscripciones intenta suscribirte a otro canal parte de todo este show no sé si me bloqueo este youtube o qué onda parte de todo este show que nos que nos hace le voy a poner otra vez este mi canal aquí estoy tengo 287 suscriptores aquí están todos los vídeos miren hace tres minutos hace cinco minutos hace 12 minutos y le doy otra vez suscripciones y ahora sí a caray qué le pasó no sé qué sucedió me sacó de onda pero bueno ahí lo tienen ustedes ahí ven esto es el pan de cada día ayer y hoy youtube me la hizo difícil para poder subir un vídeo acerca de la promoción que estamos haciendo mi esposa y yo de estas candidaturas para el comité vecinal que se avecina en votaciones el próximo 15 de marzo y no me dejaba subir ese vídeo ni ningún otro verdad pero batallé bastante para subir ese vídeo lo pude haber subido ayer en la tarde y lo terminé subiendo hasta hoy en la tarde todo todo un día perdido entonces nos vemos en un ratito amigos ya ya les pasé este dato y le quería que lo que lo vieran y este quién sabe por qué sea no sé si me bloqueo o qué onda pero bueno es parte de todo este show de youtube nos vemos en un ratito ahorita vamos en vivo espérenos espérenos viene interesante interesantísimo el tema de hoy chao